Esta es Semana Santa, por supuesto, y es una ocasión inmejorable para platicar con el mismísimo Jesucristo. Así es, nos referimos al joven que encarna a Jesucristo en la pasión de Iztapalapa, y él habla de lo que significa para un joven desde que es niño esta representación y también de lo que le deja como ser humano. David López le pide a Dios que este jueves y viernes santo todo salga bien. Este año encarna a Jesús de Nazaret en Iztapalapa. Me siento privilegiado porque son 169 años de lo que se ha hecho esta representación, y son menos de 150 las personas que han podido representar este papel. David habita en el barrio de San José, tiene 23 años, es el más joven de seis hermanos y gusta de cocinar, por eso estudia gastronomía. Yo lo he tratado desde chiquito, que era mi bebé, y ha sido un buen muchacho, un muchacho muy lindo, estudioso, y pues es muy bueno con sus padres. Encarnar a Cristo ha sido su anhelo durante años. El ver la representación, el verla pasar todos los años, te va generando esas ganas y ese sentimiento de querer participar. Estoy orgullosa de él, de que tenía ganas de participar y pudo obtener el papel. En Iztapalapa, personificar a Jesús es más que un acto teatral. Gente de todas las edades que se te acerca, que realmente te dice unas cosas impresionantes de, pues de ayúdame, de persíname, es algo increíble. Y yo creo que, pues si las personas hacen eso, es porque realmente les está llegando ese mensaje. Para su familia es una bendición. Es una alegría muy grande, como que si me hubiera traído él un poco más de vida, de, haga de cuenta, de sentimiento, de, no sé, soy muy contenta, estoy muy feliz. Y para hacerlo requiere de fe, buena memoria y entrenamiento físico. En un principio únicamente era correr los kilómetros. Quince días después encontramos un tronco y lo empecé a cargar para subir hasta el Cerro de la Estrella. Quince días después del tronco se elabora una cruz con un árbol que nos encontramos tirado ahí en el Cerro de la Estrella. Elaboramos una cruz y se inicia un recorrido. El joven David asegura que en su vida no carga ninguna pesada cruz y que este acto lo hace por amor a Dios. Sí tengo algo que pagarle, que es la vida que me ha dado, porque lo hago en gratitud. Por mi familia, por todos mis amigos, por todas las cosas buenas y malas que me ha dado. Y esta representación también le da gracias por el favor recibido de hace 169 años de haber salvado a este pueblo del cólera Morbus. TBCN, Fanny Miranda